Música Menuda caída, madre mía A Dios me pasa con... Es que me ha puesto, no sé qué del dron, y yo digo, uy, ¿por qué te pone eso en el estado? Y al momento sale pum, ha abandonado el grupo, y yo, coño Me suele, a veces me ocurre cuando inicio directo con el programa, es que me ocurre, no siempre, pero a veces me ocurre Joder Que tira Lo que tengo que poner aquí Es, bueno, a ver si estoy en directo, es que sí Tengo que poner un reloj, porque no se conoce un fuego de juego, eso es un problema Bueno, di que da igual, pero, o sea, quiero decir, si... Si tienes un corpus, te puse por atrás, es un poco para la mano, eh Que el tronco es una locura Que el tronco es una locura Tiene que ponerse una locura Tiene que ponerse una locura No hay mucha gente, no hay mucha gente Tengo que poner un reloj, pasar un tiempo yo poniendo directo y la otra cosa que tengo que poner es saber cuánta gente entro el suelo Porque si estoy yo solo, ¿para qué voy a hacer un array? Bueno, voy a hacer un array, pero ¿para qué? No tiene mucho sentido Lo bueno de la verdad es que si yo solo, es que si Ragon huye, ¿verdad? Lo bueno es que aunque estoy yo solo, voy directo y me manda directamente hacia el canal, ¿sabes? Ya tal vez no se han llegado, por esa parte si por la parte de la montadora que lo está viendo, pues ni fun y fan Claro Si se ve sinceramente uno, que huye igualmente hacia el canal Mira, está cayendo gente aquí Sí, pero llevo Corona Claro Claro No, no, no he jugado, no Llevo la Corona de ayer Es que creo que tú ayer te... Buah, ya me ha reventado, buen eco Es que aquí voy bajando... Kratos encima ha sido Me ha quitado la Corona ya No, todavía no Píllala tú, me loco ¿Qué pasa? Oh Vuelve tenía que ver la Corona y irme corriendo, la verdad Sí Corona Claro Claro Qué calor de mierda Está mal de vida Me ha quitado un chat Tiene 50 Soldado No, todo el carajo Toda es la sedia, ¿verdad? Toda es la sedia, igual Toda es la ni faculta, igual Toda no diría No con problema es esto Es un piu piu de coma Un piu piu de goma Lo que tengo que mirar es a ver cuántas se han iniciado por tener coluna o no Lo que tengo que mirar es que no se que me equivoque y se ha comprado una vez que me he tocado a retomar y respetar otro tipo que me he tocado porque vamos a cuidarla Bueno, estoy con cargantes adicionales, pues voy a ir aquí con la gente que nos va a ir hasta la final. Pues he tenido que buscar por internet el tema de dónde encontré, cómo era? Estoy contra las ondas, es así, la mochila... Ah, pues si yo lo hice enseguida. Vamos a ir pisos, que quería hacer una... una misión. Bueno, no, 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 no. No tenía... No tenía... yo como por internet, y hubiste el vídeo de una persona como no... ... no encontraba, y digo, bueno, voy a ir a ningún lugar, que esta persona aquí tengo la cuota... ... si, 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 si no lo encuentro, voy ahí cerca, y... ... es solo una onda de... Pues no, mamá, que me viste el vídeo, yo ya estoy aquí una hora buscando. Ya a veces cuesta un montón, ¿eh? Es que me puse a buscar, no he encontrado nada, ni a la tormenta y yo no voy a caer aquí internamente buscando. Tenía curación, pero no tenía tampoco tanta, tenía... Ay, no tengo ni un arma. No tengo ni un arma. Quiero subir por ese polonio, por aquí. No, no, no. Neko, ¿cómo subes tan rápido de nivel? Ya, pero... Sube estupe rápido, tío. Haciendo la... Haciendo la... No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Uy, que me disparan. No, o sea, si le hago acá alguna cosa, pues tampoco me lo tomo muy a pecho. Es aquella que me había quitado la mía, te he dicho, aprovecha. ¿Sabes? Cógela tú, tíratela tú. Antes de que ya tenga otro, la tienes tú. No sé, tío ha pesado, ¿qué hago? Bueno, me he cargado a un tío ya. Es que no sé qué hacer. ¿El escopete de asaltadora? ¿Esta? ¿O esto? ¿O el escopete automático? No sé qué hacer. La larga igual mejor, ¿no? Venga, llevo la larga, la larga. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Pero no vas a venir a pisos, ¿dónde estás? ¿No estoy en pisos? Estoy más desorientada, ¿eh, Nico? De verdad, qué pena hoy, ¿eh? ¿Qué te pasa? Yo digo, qué raro veo pisos hoy. Ha quitado cosas. Mira al lado, ¿no? Vaya, vaya chocho. Ha quitado cosas, ¿no? Digo, hostia, qué raro veo hoy pisos. Hoy fue la nueva actualización. Sí, yo no me entero de nada, que cambio. Un mapa nuevo. Vaya tela. Vaya tela. No sé si. 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 Un poco bastante, Nico. Que me de otro lado del mapa. Es un par de paseos. Qué desastre. Mira, veo gentuza ahí. Es que... Te explico, tengo que coger un coche... No también. Y destrozarlo ahí en... O sea, y atropellar uno de la OI en pisos, ¿vale? Y yo pensé, pues mira Me voy a la otra puntita de pisos Y luego voy a donde están los de la OI Y me los cargo Pero ya no me ha salido bien la idea ¿Lo que tú entiendes como pisos o lo que tú entiendes como pisos? Es que no es lo mismo ¡Buah! ¡Mierda! No nos piso pisos Ya me han reventado, ¿eh, Neko? ¡Buah! Tengo muy mal día hoy A ver, igual es mejor que coge la ficha y me vaya Hombre, no juego, ¿qué hago? No, coge la ficha y me voy, ¿no? Es que estás en dúo, es que va a haber mucha gente Tengo que coger la ficha y me pide ¿Esto se ha faltado? Eh, no Bueno, estoy ahí, mira, en el suelo Pero cuidado que están ahí los tíos ¡Hola! Bueno, por favor, contento de conoceros Pero si me vais a romper la vida Me va a romper la vida, dice Me ha salido mal ¡Guay! Madre que mal se nos está dando, oye ¡Mio, mio, mio! Que ya romper el F7 de gasolina Irme corriendo Y así fue lo que siempre tenía Pariendo eso Pues no sé Me gusta matar igual, yo creo Puede ser Puede ser pensado Tengo que pasar con el boss Y lo que no dice nada No sé por qué le tengo Ahora vamos a pisos, pisos, pisos ¿No? Sí Marca tu pisos, pisos Necesito ponerle el refletario Es extraño Porque me ponen Viste a fuerzas de la OI Con un vehículo al este de piso Yo creo que mejor con el refletario, ¿no? Cae por ahí Ahí creo que tienes uno Y mira muy por encima Si tienes uno de esos Si ves que no encuentro Espírate, ¿sabes? Porque va a caer bastante gente Vale, vale Y si los pillas de forma normal Pues bueno Vas a hacer menos daño Pero mira Te quito la misión, ¿sabes? Vale, tienes razón Aquí si busca si quieres Pero tampoco me llora Porque Te vas a contar con alguno En algún momento Y te lo iré Seguramente, claro No vas a tener miedo ¿Cómo? Porque la culpa ahí Tal vez igual la he tenido yo Porque si no me hubiesen Es que es más de 100% Lo he escuchado volar Igual sí, ¿eh? Pero si no hubiesen escuchado Voy a haber quedado ahí quieto Sin hacer nada Hasta que se pilase el tío Bueno, no pasa nada Tampoco Tampoco te rayes Pero un coche, tío ¿Dónde hay un puto coche aquí? Es que no veo ningún coche Están todos rotos Ah, bueno, aquí hay uno Igual este me sirve ¿Por qué los malos encuentran buenos coches Y yo siempre encuentro carca coche? ¿Qué entiendes? A ver, tengo que atropellar uno de la OI No, 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 no Sal de ahí, sal Uy Espera, déjame que atropelle a este hombre ya Y ya no caemos más aquí Ya no caemos más aquí en eco Por eso, por eso Si no me matan, regreso En cero coma En cero coma En cero años con una asco pesa Ah, eso lo habrás hecho tú, ¿no, eco? Mierda Ay, que no me ronula Pues... Lamento decirte Que no he visto No, no, no O sea, he tropeado dos Pero no veo yo No me ha salido que esté hecha, ¿eh? Igual es matarlos, ¿eh? Yo pues si acaso lo que hago es Yo sigo ahí Hasta que los mato, por si acaso Pues si es que el coche no se movía ya A mí me pasa en democrática A veces, no sé si es hacer daño o matar Entonces, si es calentro, el mato Claro, ponen viste Pero yo creo que en vestido ya O sea, en vestir es como atropellar, ¿no? Claro, en vestir Yo creo que es atropellar Mira, ahí hay un pavo Ya, ya, ya Sí, sí, mejor Yo aquí a media hora Cogiendo luz En ese momento Aquí me viene otro, ¿eh? Mira Imagino que es algo que me han matado No, aprovecha Voy agachadita Y pilla las vendas Y así, entiendes Y marchate Y si me pillo el tanque Vale, loco Pero va muy despacio Sí, pero tengo Para hacer pum pum ¿Dónde te puedo reiniciar, Nico? Sí, vamos Me van a tirar un misil Qué desgraciados Y encima me lo he superado Lo que no se fue que va tan lento No me lo he recordado tan lento En el tanque Y eso que no me lo han dañado Está entero ¿Velocidad? Ay, me han dado pagos Me han dado 200 pavos ya Sí, porque ¿sabes qué pasa? Que pillé la skin Que tú vas haciendo misiones Uy, que me he caído En algún lado ¿Qué leo, Nico? ¿Qué coño? No me voy a dar Ah, no, que ya he hecho La diaria No, no Qué lento Cae aquí y rompemos eso ¿Sí te parece? ¿Esta es la verdad que me da Que no me gusta nada ¿Vienes? Aquí luego tienes un Un desquero Y no me dejo marcarlo ¿Por qué? Coño ¿Qué arma es? Ah Esta la tengo Píllatela Vamos, Eko Bien ¿Eso te gustaba? Ah, sí ¿Quieres una láser? ¿No? ¿No te mola la láser? Es que ahora te lleva la infinita Lo único que tienes que frenar De vez en cuando Para que no No se ahogue Sí, pero Dejas de darle al botón Y ya Luego continúas Espérate que me parece Creo que debe estar roto La chisma De aquí abajo Pues no veo ¿No? Uy Uy Bien, ¿eh? Aquí entiendo la playa Yo La torre Ah, mira Tú también me has desorientado Pues A ver si hay alguna balita Por aquí Ah, mira Esto lo cambio Prefiero esto Uy Encantada No se han apañado Bien Aquí hay un escudo grande Píllalo por si nos falta Luego Ay, perdona Neko Dejo la víctima Por favor Ay, que me han disparado Pero ¿Quién me ha disparado? ¿Tú sabes? Ahí arriba Lo veo Sí, sí Vamos Uy, que me lío ¿Estás bien? Sí, estoy Ahí estoy volando Estoy intentando Si puedo coger el espalda Ya está ahí Ok, yo estoy Vale Vale, que la chupe Te voy a rematar Hijo de puta Está aquí el otro Sí, sí ¿Qué hago esto? Mordo Bien Pasa bien He perdido He perdido eso Pero vamos Uff Puedo orinar Vale Nos tenemos que ir moviendo Neko Uy, una MK Qué feliz soy ya Ya me voy a ir Contenta Es que no sé Por qué han hecho eso En realidad Yo creo que igual Como he tardado mucho En caer Han pensado Que te dejó sola Y que me pido ¿Sabes? Pues probablemente Ahora han dicho Ah, pues Vamos a por ello ¿Sabes? No, o sea Es que ha querido Venir una por mí ¿La dejó sola? ¿Sabes? Claro Ha querido venir una por mí Ahora he pensado Buah, esta me la cargo yo Y yo me lo he cargado Y entonces ha venido El otro corriendo Porque claro Yo había matado A su compañero Al ver Y ver que no caía Han ido a pensar Este se ha pirado Este ha pillado la bola Se ha pirado Me ha dejado solamente A su compañero Y se ha pirado ¿Sabes? No, no Yo te digo que Yo creo que ha sido eso Te digo Ha sido su compañero Ha venido Y ha todo decidido Ahora ha pensado Buah, está sola Me la cargo Y claro Al matarlo yo Ha sido cuando ha venido Corriendo a resucitarlo Pero yo lo he rematado Sí, hombre Lo voy a dejar ahí Para que lo resucite En eso estaba yo pensando Pero han hecho mal También porque Tendrían que haber ido juntos Es que era muy fácil Porque me pillan los dos Y me revientan Han pasado de mí En lugar de coger y buscar Me queda muy fácil ¿Sabes? No, y aún así O sea Lo hubieran hecho como equipo ¿Van los dos juntos? Y entre los dos Me revientan Exactamente Y hubieras venido tú detrás Y a ti te hubieran dado También según como ¿Sabes? Pero lo han hecho muy mal Pero bueno, mira Nosotros nos ha venido muy bien ¿Qué quieres que te diga? Es que claro Depende de lo que hayan pensado Yo creo que han pensado Algo que no es Y ahí se han hecho lido Esto no me lo esperaba Ahora sí Ahora ya en el cenodo Se lo voy a pillar nunca Pero Voy a llevar A ver si suene bien ¿Eh? ¿Cómo vienes? Sí, yo estoy Ah, estás ya Estás ahí Vale, voy subiendo pues Bueno, que se maten Entre ellos ¿En la cueva? Uy Eh, nos están disparando Si quieres súbete Y me tiro a lo bestia Hay un tío Sí, está saltando Me veo Sí, está saltando Está con un plato ¿Cómo me joder? 26 Otro acaba de caer Un Spiderman Aquí Uy Uy, mierda La tormenta Uy, mierda Uy, mierda Uy, mierda La tormenta Uy, mierda La tormenta Uy, mierda Que burra soy A veces Vale Pues sigo Hacia adelante A lo mejor No vale Enfrentarse ¿Eh? No, la tormenta Igual ¿Qué ha pasado? Que me ha disparado Desde el otro lugar ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Mira por mí Es el compañero Sí, eso es la tribuna Es el compañero Estás dentro muerto Ya, ¿no? Uy, que me han pillado Tanque Tienes que haber venido Conmigo Enco Me piro Es que me van a reventar Con el caje ¿Dónde? Ahí Por ahí Ahora habrás ido A tu izquierda Por ahí No hay nadie en el agua Enco Ahora voy haciendo eso Es como una borracha Pero que conozca que he bebido ¿Eh? ¿Siguen ahí? No me jodas Bueno, pues Uy, que burra soy a veces Ahí tienes el dedo de arriba Recuerda Vale Voy, voy pirando Pues ¿Me pillas, Fera? No, tienes un punto No, te he marcado El resto fuera Vale No, no, no voy a salir Igual quita mucho, ¿no? A ver, voy a probar Uy, de dos en dos Me voy Así encuentras Un coche Hasta el punto que te he marcado No, entonces es un coche Es ser aserradero, ¿no? No, entonces es un coche ¿Dónde? ¿Dónde? Ahí, esto sí Ahí, ahí, ahí Hay gentuza Pero me voy a tirar ¿De qué? De lo de la vía Porque te la han puesto Una vía desacorda ¿No? Hay gente Ya Pero bueno, lo hago ahora Now or never Como dice la cardión Hay uno saltando ahí, ¿lo ves? No me matéis, no me matéis, no me matéis, no me matéis Bueno, pues ahí Hemos quedado puesto seis No lo hemos hecho tan mal No, vivo sin ir a la universidad toda semana ¿Y eso? Pues porque me he estado malo Y tampoco lo voy a ir A ver, y me imagino Recuperar algunas Estudas Que se han hecho Con otros grupos Y ya A ver Lo que me da la nota Para esperar Necesita un 1,5 mínimo He hecho cálculo 6 Con el ser del hospital He hecho cálculo De las notas que tenía hasta ahora En las prácticas Y de bioquímica Y tenía un 1,7 Pues sí Me falta la parte teórica Entonces Voy a ir a la estadística Y a este Y recupero Lo que no han hecho Estas en la estadística Y a este Ese es el coche Con el que ven ellos Que hijos de puta Pues mira No se merecen otra cosa Pues como no reinicé ya Se le acababa el tiempo Pues yo he puesto unas cámaras En casa Y aquí está Por cuantos días Cada una Se ven bien Y grabar Y bueno Por favor No ha faltado No creo Pero ya La vascula Está bien Y ahora Si lo hacemos con mi madre Para ponerme un par de cámaras Ahí también Más que nada Porque vale bien Y bien ¿Sabes? Porque es nadie Si a mi ya le ha pasado algo Claro Antes de ahí ¿Sabes dónde estás? ¿Está en el suelo? ¿En qué parte de la casa está? No, no está mal ¿Sabes? Es un poco anticámaras Pero lo entiendo Pero es que creo Que ha sido ¿Cuál es la escopeta de asaltadora? La 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 ¿Por qué has bajado ahí ahora? ¿Has marcado tú? ¿Has marcado? No, yo no ¿Has marcado tú? Voy a ponerme ahí A ver si pillo una caña de pescar Que me pone que Que recupere salud Con pescados Acertador Tengo un tiro aquí ¿Qué pasa? Vale No, 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 no No me interesa No me interesa No me interesa No me interesa ¿No estás ahora? ¿Así me ha ido? Vale, vale No, vale Un desastre Un desastre Por donde Un desastre Un desastre Un desastre Un desastre Me quedo aquí. Pues no, una máquina por él, una bala solamente. Me he quedado allá. No me he dado cuenta. No, no se me hace seguro. Pues sí. No, no, no. La pistola esta no se puede. No me voy a sacar mi tío, no me gusta nada. A mí yo ya que sé que me mola. ¿Sabes que he vuelto a pillar otro hito de peces? O sea, he vuelto a hacer otro hito de peces. Espera. Anda, he subido de nivel. Mira, te voy a decir. Anda, te he completado la de obtener escudos de pescado. Te voy a decir los hitos. 15 de 20. En la pesca. Yo de los hitos paso. Me comimos en la cabeza. La trampada pasada y al final para nada. Sí, me acuerdo. Estás ahí todo el día, todo el día. Y al final para ser ahora el nivel de pescado es igual. A ver, yo he ido haciendo. Si me da tiempo, bien. Que no me da tiempo porque de por saco. ¿Sabes? Mira, yo hay cosas. Lo que he aprendido. Pues hacer los solos. O sea, no, no. O sea, que me da igual todo. O sea, que me da igual todo. Y que, y que la corona, pues que si la tengo bien. Pues que si la tengo bien. Pues tampoco pasa nada. ¿Usas fusil de tirador, de caza, tú? No. Ah, es que ahí me ha salido pescando una de, de dorada. Tengo morada. Una legendaria, vaya. Están reiniciando a alguien. No, yo no. Me ha salido pescando, pero yo no la gasto. Pues no tengo ni puta idea. Bueno, voy a ir todavía. Aquí tengo medusas. Pues sí. Sí. Ah, vale. O sea, te he dejado ya otra. O sea, te he dejado ya otra. O sea, gran luisita. ¿Dónde estaba la lloro? ¿Dónde estás tú? Eh, sí, por el agua tiene que estar. Lo he dejado marcado más para allá. Más para, más para ahí. Adiós. ¿La ves ya? La he pescado y ha salido dorada, pero es que yo no me gusta. Si fuera ha sido una ariete, me la cojo yo, pero... Me he tirado tres, no me cuesta nada. Por si me cuenta con moito, debería estar aquí de ahí. Claro, pero he pescado un montón ya. ¿Sabes que se pesca mucho más rápido con el arpón? Ah, pues había un arpón ahí atrás. Ahí, ahí tienes uno. Pues es como tira, pum, ya pilla el pescado. Mucho más rápido. Lo malo que claro, tiene un límite solamente de disparos. Mira, Fran ya viene. Mira, Fran ya viene. Ahí viene. Ahí viene. Ahí viene. Muy bien. Es la doctora Sloane. Francisco, yo le Ay, me quedo sin balas, Eko Hola, Francisco ¿Has visto la tienda? Que han puesto a todos Ay, me han matado en Eko ¿Sabes? ¿Has visto la tienda? Sí, me la dijo Bueno, la dijo en el grupo, creo, ¿no? Son todos youtubers Son todos youtubers Claro, mira A la bici, ¿vale? Primera skin El mejor jugado del mundo Ninja ¿Eso es un youtuber? Ese es un youtuber americano Con este tú y yo no tenemos cogones de matarlo Ni a larga, ni a corto, ni nada Ya que no tenemos un montón de Red Bulls tampoco Y aunque te tome un 25 minutos Hostia Es el tío que le das tan rápido Que cuando te pega un tiro no se ve ni por la otra de mí ¿Sí? Sí, es campeón mundial de... ¿Qué trae, 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 Iriko? Esperemos a Cuba Otro campeón de Fortnite Pero el coche tan jodido Ganó el gran campeonato de Fortnite Ay, que me encanta tu pescado Tenemos a Luchan ¿Cuál de las moras? Luchan, otro youtuber Muy famoso Tú no bajarías de la base a jugar Y tenemos la skin de Degrees Degrees me suena Yo tuve el famoso grande y mejor jugador del mundo ¡Juga! Vete, vete de aquí que aquí hay alguien Eko, vete, vete Falta ahí, te vas al punto Espera, te digo yo algún sitio Yo estoy esperando el mando Sí, ahí puede ser Estoy esperando el mando El mando de la Play 4 de Degrees ¿Lo va a hacer, eh? ¿Va a sacar un mando? Ya lo tiene Ay, ¿cómo es? Chilo Lo he pronunciado mucho en YouTube Pero yo estoy esperando a que me llegue Ah, ya lo he comprado No, no, era como un torter Eran, creo que eran Los 10.000 primeros ¿Y entras en los 10.000 primeros? No sé ¡Olé! ¡Olé! ¡Qué suerte que tengo algunos! Me suscribió, me suscribió a su canal Y... Le... Loserfruid ¿Sabéis que no es? Otro youtuber Ni idea Otro youtuber ¿O sufrí a vacilado? ¿Todo viene vacilado? Después tenemos a Lovítor Fernández, otro mejor jugador del mundo que tuve, del juego de Fortnite, que es malagueño. Tenemos a WT51 Acá lo han visto. Acá lo han visto. Willyrex y Rubius. ¡No! ¡En serio! TheGrex y Rubius se han unido. Quieren... Quieren... ... jugar los dos al modo no construcción contra la gente. A sala, sí, sala. Sé que eso es todo morero. Tío, mi Mekko parece un Jedi. Ídolos de Creadores. ¿La chica de la gorra quién es? ¿La chica de la gorra quién es? ¿La chica de la gorra? Sí, sale ahí en la... Tú dices la que está en la tienda. ¿La que está en la tienda? Sí, la que pone Loser Fruit. Esa que habías dicho tú. Esa es una youtuber. ¿Es youtuber también? Es americana. Loser... Loser... Sí. Es Loser, que es perder fruta. Sí, pero... Loser Fruit. Sí, pero ellos tienen el nombre puesto así, pero tiene otro nombre. Ella se llama así en el Fortnite. ¡Qué grande, la pesita flotante! Es que está chula. El gesto que tiene ella, ¿sí lo has visto? Sí. Porque los palitos que tiene son reactivos. Luchlang, es otro youtuber americano. Pero yo me compraría la skin de ninja. ¿Sabes lo bueno que tiene la skin de ninja? ¿Qué? 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 Que cuanto te va haciendo kill, el lazo de la cabeza te va creciendo. ¡No jodas! ¡Jodas! Sí, sí, sí. Cuanto más mates, más largo se pone. ¡Ah! ¿El lazo para la espalda no dices? Lo tiene en la cabeza. Sí, 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 sí. Pues... El que me suena un poco al verlo lo escrito es el de Greg. Pues mira, pues te presento a Ninja con su logo original. Y Fortnite le está pagando a él. Todo lo que compramos nosotros va a su bolsillo. ¡No jodas! Sí. Va al bolsillo de Ninja y de Grefg. ¡Qué fuerte! Es que ellos trabajan para Epic. ¡Mmm! O sea que era gracioso a la hora del almuerzo. ¿La has visto? Sí. No sé qué coño se come, pero es gracioso. Espero que lo hice, yo lo... Esta aquí hasta repetír. Esta creo que es la 10 o 11 veces que la han sacado. la de la lazar bien esta? la de... lazar bien, si se esta comiendo una tarta de manzanas pajaritos por aqui, pajaritos por aqui, te acuerdas? si, el lote de robo que de hecho en la primera temporada tu tienes que manejar robo ostia osea cuando sacaron el juego tu tienes que coger al robot a los gigantes y pegarle a Godzilla como? ooooo ooo ooo pajaritos por aqui, pajaritos por here a ver, que saz a ver, que para que he pillado una skin de nosotros tenemos que esta, años Acá, pero me voy a comprar el mando hacke ¿Qué mando es ese? Un mando que trae el que en realidad le da los botones Y le voy a llevar a tener una palanca Y gana las partidas Bestia, que chulo Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Cap, vamos a tirar el que Es que tengo una admisión ahí ¿Dónde? La admisión ahora tengo una admisión Vale Va a subir un nivel Uy, te tiene la corona todavía, Valle Yo tal como entrar a perdido Ha venido un gilipollas y me ha reventado de la espalda No tenía ni balas ni nada Lo estáis muy bien, se puede desaceder Se puede desaceder El orden para tu amigo, ¿sabes? El orden para tu amigo Hombre, por si ese morir Se puede desaceder todo Se puede desaceder todo Se puede desaceder todo Se puede desaceder todo Se puede desaceder Se puede desaceder O sea, el mismo Dejo a cero A cero Pero ya le da mes Pero ya le da mes Claro ¡Claro! Claro Vale, vamos ¿Qué tienes que hacer, Frank, Frank? Que no me coge lo de un nivel Yo no sé a dónde te he incisitado la lucha ¡Oh, qué bien! Ha subido a alguien de nivel, ¿eh? Sí, es que yo Vale La siguiente Está aquí Aquí hay un cerdo Me mata Es que no tengo ni balas Me va a matar el compañero Buah, tío, me revienta Frank, ahí está, ahí está Ese es el que me ha matado Cuidado que tiene una de estos de samurái Estoy aquí, arriba Soy un pollito Yo no sé cómo he llegado Aquí arriba Estaba escuchando el audio de Iris Sí, que no me he enterado De repente lo he encontrado ahí arriba Ven, 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 ven Venga, que venga, que venga Venga, venga, venga ¿Han disparado? Hay algo de frutita por aquí No, pero no me ayudará No, pero no me ayudará, ¿no? Sí No Se ha acabado ¿No? ¿Te he dado? No, en serio Qué pa' goza Qué torpe, Neko No me ajustes Yo un día muy malo, ¿eh? Pues nada, ya estamos Qué desastre Casi que mejor me voy a ir a dormir, ¿eh? Uy ¡Están matados! ¡Están matados! ¡Franc! Una sirena Echo, necesito apoyo Oh, me han reventado ya No, 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 no No, no, no! ¡Oh! en esto sabes ese amigo tuyo del alma que se llamaba yo soy tuyo pues he puesto en él en las historias de whatsapp en una foto y me ha puesto hermosa acabo de ver tu foto javi creo ese es el amigo jajaja vea se leidonía pues no te lo he dicho no sabía yo que me tenía agenda de este hombre este niño si quiere, este niño si quiere el mejor el mundo y una puta en la puerta y una puta en la puerta vale vale ese ese vale ahí me tengo que quitar a donde? ahí, a ver señala pero avisa maricón no? osea ahí ahí no? a ver, a ver es que tengo otro nivel ahí a moverlo aaaa aaaaa vamos a que lo entro vamos a que lo entro vamos a que lo entro pero hay que estar hay que entrar en la cueva ¿quieres entrar en la cueva o que quieres hacer? no estoy en esta fuera de la cueva ¿estoy para esto? este puto fama si no eso al final nos pillara los niveles eh leko hay que entrar cada día cada día cada día mira aquí está ya me voy de sitio ya subió la llave que puto que puto que puto ojo de pistolas ojo de pistolas ojo de pistolas ojo de pistolas no me valía la pena no me valía la pena pensé es que haciera con los 7 pues digamos que me dan el si si la mariposa manuelca era igual igual tú ibas haciendo cada semana o cada 3 días creo que era o así te subía 7 niveles o así y cada vez que subías los niveles que había puesto te daban la mariposa pero en otro color la que tengo creo que negra en bronce dorada que fue la última que me dieron y blanca también y nada y nada es eso y molaba porque sube súper rápido pero claro si te gusta la kim si te gusta la kim pues bien pero si no te acabas de hacer gracias ¿Has cogido el helicóptero alguno? No, yo no ¿Te gustaría? Píllalo, píllalo tú Ha sido tú, ha sido tú ¿Qué ha sido eso que se caía? No se veía Aquí hay un pavo, ¿eh? Por eso lo he hecho acá porque si le gustaría Aquí hay un tío Sí, porque le gustó yo pasar yo Me lo voy a encontrar de cara Me lo voy a encontrar de cara Te lo remataste, ¿no? Está por ahí, Fran Está arriba, tío Está arriba, tío ¡Fran, no se te escucha! ¡Fran! 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 ¿Qué es eso que se veía a reír? ¡Fran! 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 Encuentro ¡Fran! 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 ¿Pero y dónde han reiniciado? Abajo De otro lado, de otro lado Hay una máquina Esta me gusta más Baje, baje, baje O Fran sube, o Fran sube ¡Vuelvan a Fran! ¡Ah, no, que ha subido! Fran, estoy aquí Está ahí al otro lado, que va para ti Uy, que me dispare a otro No, ya está ¡Fran, Fran, Fran, por favor! ¡Mierda, se malas, se malas! ¡A rack Sul! ¡Oh! ¡Fran, Fran, Medina! ¡A los pies, a los pies! ¡A los pies! ¡A los pies! ¡Ay! ¿Tienes pa curarte? Sí, sí, tengo de todo Veszten ahí como de todo Neh, tengo de todo Barchi ¿A qué vueltas? ¿A qué vueltas fechas? Ya tengo, ya tengo Ya tengo, ya tengo Solo hay que resuintar ¿Tiene una? Un alquistar y Un alquistar y Y te he sacado unas pastas o algo O no nos ha lucido No, 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 no A un otro A un otro ¿No? ¡Me cago él! ¿Ya lo estás edificando, Fran? Sí Qué idiota soy a veces Hola Vienen los de la O Vámonos Y la Tormenta también Eh, Nico, yo te tiraré potis, tengo un montón de los he cogido De los chiquitines, pero bueno Nico, que estás en la Tormentis Me estoy currando bien la jugada Sí, te estás portando bien, Fran Eso soy el monstruo que me he tomado Ah, ves que siempre hay truco Pone que se lo llevamos dos muertos en el equipo ¿Es correcto? ¿Es correcto? Sí ¿Solo dos? No sabe a poco No sabe a poco A ver, pone solo un murió mío Vale, pues sigamos correteando Por la Tormenta Eh, no hay lancha, ¿no? No Debe estar allá Debe estar allá Claro, pero igual tengo una caña de pesca y pesca al culo Ay, no Ay, no Que luego me lleva estresada por todo el agua Por todo el agua Y cuando se canta de mí, se estira pa' morderme Se parece a mi gato Por malo A la En serio Te lo digo con cariño, Capi Sí, sí Con cariño, con cariño Pero ya te lo he soltado Te lo he dicho con amor Amor de amor Amor de los buenos Amor de los buenos Sin ser y puro de corazón Uy, qué bonito Mira, te he dejado aquí un porcino Porcino la Porcino la Porcino la verga Me falta un poco de esto Pues ahí tenía la camaseta Te lo he dejado matado Uy, qué susto me da el pollo El pollo maligno, este Acobazo puro al pollo Mira, aquí tiene esto Los cojo yo y los llevo Vale, vamos bajando Por si necesitáis Mira, Eko, aquí tienes una dieta si te gusta No te mueres, no te mueres No te mueres, no te mueres ¿Qué hacemos? ¿Seguimos de adelante? Sí, porque tenemos la demanda de cadencia No veis nada, no, aquí Me está sin buqueada Pero esto sin buqueada Lo vamos Lo vamos Va, eh Ahí va la hostia, Apache Sí, vamos a juntárnoslo, a juntárnoslo Habernos matado Oh mamma mia Que me cae el campo Uy, que me he caído Habernos matado Chapa, chapa ¿Quién ha tirado todo ese fuego? ¿Eneko? Eh, yo, eh, yo he tirado poco ¿Has visto que me lo preguntaba y ha dicho Eneko? ¿Directamente? Ya, Eneko por mucho Es que siempre es Eneko, tío Aquí tenes... Aquí tenes... ¡Mierda! Se viene de tormento Sí, 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 sí Yo acabo de subir de nivel Tú eres muy puta ¿Yo? Sí Soy... 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 Demasiado zorre Uy... Es lo que se entera uno Bueno, ¿Nadie me quiere? Sí Nadie me quiere... Ay, qué pesado Eso es una verdad Te quedamos en el choto Claro, yo te quiero para que me vieras del oído Ah, eso sí Ah, eso sí Eso que nos hace Eso que nos hace Ey, ¿se están andando para allá o cómo va eso? No, no, no Habrá que ir hasta allí, parece a mí Parece a mí Pues quedas una de las esencia para allá, ¿no? Para allá, ¿no? O no, para acá Para allá, para allá Vamos a ir para allá Me estoy rastrando todos los jeos Pues, ala Ah, quema, quema ¿Viene usted? Dime cómo cabe, ¡capé! Tíate chorreando por una... por una montaña de chino Y cuando llegue al barato dime cómo tenía el culo ¿Viene un autobús? ¡Me mató a alguien ahí! ¡Me mató a alguien ahí! ¿Dónde? Va de blanco, como no me gusta Esa es quien ¿Mierda? Como puede ser que me esté dando ya ni yo allá, ¿no? Ah, es que está del otro lado, cabrones Está ahí, en lo marco Me voy naufragando Es que me lleva la... Uy, me quieren rematar Me voy a la rojita Aquí cantaré como... Como la sierita Aquí Y ahí tenéis otro Aquí hay uno y ahí el otro Vale Aquí hay otro Me moriré, chicos No aguanto 20 18 Uy, la puta que me parió 8, 6 Un sirenito Cuidado, Frank, que lo tenéis ahí A la de la casita Lo Hayır ¡Uy la puta! En vez de darte, alPUTA ¡Mi un sirenito! ¡No no lo averguen! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! Uy, que es cierto, tan feo, que te está matando Es una polilla Una mosca O una polilla muy fea, no sé Es una mosca cojonea Una mosca cojonea, no sé, pero es para reventarle la cabeza Yo he morido en esa pieza Por bastarme a mí Sí, sí Se compone a muerto, se compone a muerto Yo me tiene que ver a tomar moscos Me sube mucha atención Mira una mosca muy puta O sea, os imaginé comprando todo esa skin de la mosca cojonea Que asco de los cojones, tío Si me daba hasta mal rollo verla Y mandar todo el mundo Maldita mosca de cojonea Dime que no te molaría, ganar una partida O ponerla aquí A mí no me enredéis ya comprando skins Que luego no os la ponéis ninguno, cabrones Me tendrían que sacar una skin de tío de racha Ay no, qué puto asco Yo me la compraría Qué loto Toma, 180 Sí te digo, mira 80 Esto me gusta Es bueno ir practicando tío El este 90 180 180 180 180 Lo máximo que quita es de 180 Y esto 150 Oye, pues no se queda corto esto, eh Escúchame, ya he señalado ¿Pero qué? Ya he señalado 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 Que tengo otro nivel ahí Mmm, ¿Dónde he señalado? ¿Señalado? Ahí, en la azul Vale Vale Pues vamos pa' ahí Así que chicos, apretarse la zanga Ay, la zanga no sé Pero tengo una ganas de quitarme el sujetador Y no sabes tú cuánto Uy, la... Uy, 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 uy No digas esto que me pongo malo A mí que me encantó A mí que me encantan las tetas que voy a comer A no ser que suscanta Y que tú vas a ir Ah no, pero es la pereza de poner a quitar uno ¿No habéis caído? ¿No habéis caído? ¿No habéis caído? Aquí vamos a caer Aquí, coñe Es que a mí tampoco se me veía el de Frank Me ha costado encontrarlo ¿Será porque tiene la azul? Mi madre tiene COVID Mi madre tiene COVID Mi madre tiene COVID ¿El qué? ¿El qué? Mi madre tiene COVID Hostia Hostia ¿Y cómo se encuentra? ¿Cómo se encuentra? Está valiente Está valiente Pero... Pero no... No voy a ir Claro, no te la juegues A ver, si no juegues al médico A ver, si no juegues al médico A ver, si está... Pues está... No tiene mucho Pero... Mira, justo me dice... Nos dice... Hoy mi abuela Porque el sábado Se reunieron todos mis tíos A ayuntarla alguna, ¿vale? Para celebrar el día de la semana Y fueron todos mis tíos Y uno de mis tíos O sea, un matrimonio Cogieron Y se hicieron la... El que existe de la farmacia Por si acaso Por si acaso Les dio negativo ¿Por si acaso? Seis hijos Mi madre no fue Pues cuenta cinco hijos Con sus parejas ¿Tú sabes la cantidad de personas? ¿Tú sabes la cantidad de personas? Bueno, en total En total La cosa es que... Ayer... Van a la revisión médica No sé qué Porque no se encontraban bien Y dan positivo en COVID Todos No, no Estos dos tíos Que se habían hecho la prueba Y tal Y claro, automáticamente He dicho yo a mi abuela Pues... Habéis estado todos expuestos Y ya no Porque le han dado Ayer Positivo Y nosotros nos vimos el sábado Digo ¿Y cuantos días te pido de posición Para la revisión? ¿Está eso? Pues mi padre Está bien Y es que... No creo que es bien No creo que es bien Claro Pero puede ser asintomático Ya sabes como va eso Sí, sí, sí Pero... 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 Neko Pero tú no te has... ¿Tú te has hecho la prueba? No No, pero no No, 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 no 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 No tiene porqué Neko No tiene porqué Neko No tiene porqué Neko No tiene porqué ¿Sabes porqué? ¿Sabes porqué? ¿Sabes porqué? Porque a mí no me cogió ni garganta ni mocosidad ni nada Yo lo que me moría de vómitos y vómitos y vómitos ¿No estaría embarazada? ¿No? No ¿Tú te vas a llevar a ver si la Virgen María ahora no hallo a o... o qué? ¿No hallo a o qué? Sí, algo parecido Eko 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 Todo vómitos y diarrea de los estómagos me... me quería morir Joder Ya te digo ¡Oh! 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 Mira, pues te voy a Condrota Mira, pues te voy a Condrota No me dejaba me la pana Si nos acompañas, compadre Aquí con mis panas ¡Uy! ¿Quién fue? ¿Quién fue? Yo Me he cargado un porcino ¡Vámonos! ¿Me he cargado un porcino? ¿Me he cargado un porcino? Sí, me he cargado un porcino de tu es Y a la porcina de mí ¿También? También También a los dos ¿Has hecho limpieza de porcino? Sí Por puta Y por guarra También ¡Ja, ja, ja, ja! Una que se le abre el coño Y la otra que se le... El otro que se le habló huevo ¡Ay, ay, ay! Y capa de ir a Y la culpa que tienen mi ex y su ex ¿Quién le den por el cola? A ver, buscar... A ver, a ver... Uy, si hubiesen buscado otra No, a otro Ehhh... Echo Echo ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Pues va, que eres muy lento Pues va, que eres muy lento Tenemos gente detrás Tenemos gente detrás Tenemos gente detrás, ¿eh? Echo, píalo Píalo No saben que estamos aquí No saben que estamos aquí, creo Frank, cuido por ahí Cuido por ahí, ¿eh? ¿Por el tuyo? Sí, sí, a tu derecha No saben que estamos aquí, también estamos aquí, creo Pero... Voy mejor agachado, ¿no? Voy mejor agachado, ¿no? Agachate Vuelve, te agacha Vale, están por detrás en eco ¿Y este popi? ¿Me dejáis algún arma que mole, porfis? No, papi no Yo no llevo un franco y no me gustan franco Pone la espada a esta cocina Pone la espada a esta cocina Me das la vida a Martin Bueno, pillo esta green mismo Vamos ahí, chicos Vamos ahí, chicos ¿Dónde? Aquí 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 estamos bien Aquí estamos bien Hay que estar bien escondido dentro de atrás Cargad vuestra arma Yo no tengo ninguna Vamos, ven aquí ¿Tiene arma ya? ¿Tiene arma ya? ¿Tiene arma ya? Alma... La más que tengo una que es... ¿Su fusil? Es que esto... Toma Lleva cuatro balas pelas Toma, capi, toma, toma Coge esto Que alguien lleve el poti este, porfis Coge esto, capi No, no, tranqui Llevo una gris Eh, disparan por allá Por allá Parece, ¿no? Ah, por allá Ahí, ahí 27 Uy, el autobús Vámonos Vámonos, chicos Vámonos, chicos Que se complica, vámonos, vámonos 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 porque viene el autobús y todo No merece la pena Me van a reventar En cero coma Me están disparando de una lateral No tienes rango No tienes rango Ay, bien, voy, fui Oh, esta me gusta mucho Ah, esta me gusta mucho Letralladora me chifla Letralladora me chifla Gotta ven Yeah No hay tres fuego ¿eh? ¿Cómo o no? ¿Cómo o no? ¿Qué hay? Ay, bien Vale Chris está de aquí Mira, acá es la que tienes aquí Para ti No, no hace falta, ya tengo Hay que encontrar en M4 Y yo ya soy feliz Me puedo morir contenta Mira, aquí tiene que estar el tratapes ¿Que tengo que? Hay una térmica ahí No me jodas, ¿en serio? Sí, cógela Voy, voy ¿En dónde? Aquí hay un potigrande Bueno, voy a pillar yo Me saqué Me saqué Me saqué A3 Estoy viniendo Aquí, espera Voy a cambiar la decoración Vamos, vamos, vamos Vamos Aquí ¿Quieres tu estado? ¿Nadie te verde? No Dale, dale Dale, dale Dale, dale Dale, dale Oh, la tormenta, chicos Oh, la tormenta, chicos Se curran de allá Se curran de allá Mierda, que no encuentro una salida Vente aquí Vente aquí Confirmo, ¿no? No, se ha murido Ah, me estoy disparando para atrás Me disparan Está muy lejos el punto todavía ¿Ya? ¿Tienes para curarte EPO? Sí, sí Vale, vale ¿Discufran? Sí ¿Qué? Ah, sí Ah, sí ¡Suscríbete al canal! ¿Está en el escalero? ¿Está en el bot? ¿Está en el bot? ¿Estás en el bot? Pues será mejor en ser de aquí ¡Joder, joder! ¡Me están disparando! Esto no es en la post No puede ayudar, no puede ayudar, eh No puede ayudar, no puede ayudar No puede ayudar ¿Por qué me están dando los putos fotos? No, venga, venga Me quedo arriba, me quedo arriba Hola, Ruka Hola, Ruka Hola, chiquitillo Aquí arriba veo uno, mira Bueno, veo dos Ruka Ruka, venga por mí Coge, 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 coge Espera, espera, no pedo Monta, 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 corre, corre Corre, corre, tira, tira Vamos, vamos a reforzar el reloj Corre, corre, corre Vámonos todos ahí, todos ahí Bombeo Cóberte, córrete, córrete aquí atrás Están ahí bajando. Los besos no están. Míralos, están ahí. Ahí hay uno. Están los tres. No puedo subir. Ahora. ¡No me jodas! ¿Qué pasa? ¿Es el puto amo? Me ha matado un puto pollo. Eko, estás solo. No, estoy muerto. Te coges ruido. Te coges ruido. ¡Claro! Yo quiero decir una cosa. Apañado, pa. Es que estás despistado, tío. Pero es que no pensaba. Si estamos jugando todo. Están dando muy malas cosas. ¡Claro! No, la hemos jugado por salvarte. ¡Claro! Me he agarrado que seamos. ¡Claro! 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 Fran, ¿tienes unas misiones tú? Sí ¿Cuáles tienes? Me quedan cuatro De encontrar Bueno, de buscar eso, ¿no? Para subir de nivel Sí ¡Póntete, hijo de puta! Uy, encima ha ganado Me cago en Puta potra ha tenido Putos niños ratas ¿Qué opinan los niños? ¿Qué opinan los peroncitos? A Cap le gustan más los patos que los perros A mí sí A mí sí Lo pelo ¿Lo hizo en rolear? ¿Lo hizo en rolear? Nadie está buscando el partido Vamos a salir, entramos otra vez, ¿no? Así que mejor ¿Cuánto le queda a la tienda? No sé, son toallitas para limpiarle Es muy marranote, no me gusta ducharse Bueno, es un gato Me debes limpiar solo Me veo que voy a limpiar con la limpieza A ver, a ver Que necesita más sucias Mira, mira Mira, mira Te voy a dar un premio Ven, ven ¿Quieres? ¿Quieres? Ven, ven Toma, toma Mira, mira Vale, aquí tengo otro ¿Vamos ahí? Sí Sí No, no... Aquí ha caído gente, eh. Aquí ha caído gente, eh. Ojo, está la nariz de esta escritura. Nada más que sale el descanso. Ya me estáis creando filipollos Disculpa, defíndela nomás Ah, yo tengo que buscar ¿Qué coño está mentira? Uff, pone mi cama de color morado Ya estoy contentado ¿Cómo ha pillado? Para el cofre Bien Bien, nada más Uy, que me está disparando un gilipollas Anda por gilipollas Y ahora te voy a rematar a golpe Ah, no No Tenía la misma puta arma que yo, el desgraciado Y voy y lo reviento yo Voy y lo reviento yo Ahí está Mi nivel Y tengo otro cerca Vale, el otro está aquí Eh... Acabas de subir de nivel, ¿no? Sí Vale, un coche y el otro El otro está aquí, a 300 metros ¿Qué te pasa? Que te pica la orejita ¿Qué pasa? Que te pica la orejita De la liga del... ¿Cómo se llama este? El Capitán América Lamentable, sinceramente Ya me cargaba dos, ¿eh? Bueno, bueno Bueno Chicos Yo voy a por un coche y voy a por otro Vale Vale Bueno, espero dentro del circunción Ahí vivo, claro Si nos deja Si te vas, si te vas, si te vas Vete al punto No, que voy a coger la otra El otro nivel El otro nivel Si, necesito un coche A ver si tu papá no vuelva Papá no vuelva a... Vale, me llevo esto y eso Me llevo esas tres Vale Tú, tú Únicamente Tu compañero se ha ido Tu compañero se ha ido Me dejo solo, me dejo solo Vaya, tene Vaya un compañero de mierda Tengo que yo me baño 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 Vale Según esto tengo Al del contrato pegado al pulo Vale, otro tengo dentro del círculo Ok, aquí si me voy en coche No te pregui, no te pregui No te pregui No te pregui No te pregui ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Aquí hay un tanque, chico! ¡Desencargaba de dinero! ¡Tiene unos dos espadas! ¡Tiene unos dos espadas! ¡Un patano azul! ¡Un patano azul! ¡Les gusta mucho! ¡Les gusta mucho lo que sea! ¡Les gustan mucho lo que sea! ¡Les gustan mucho lo que sea! 1, 2, 3, 4, 5, 6 la 104, la 104 y la 105 para que se ponga ¡Vamos! La presión, la presión y las dos se va a ser el de la noche F3 peor ¡Luca! 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 ¡Está muy pesado! ¿Qué quieres? ¡Vale! El otro está aquí ¿Qué quieres? ¡Ala! ¡Eluco! ¡Me cago en ti! No, no, no. No, no, no. 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 No. No, no. No, no. No, no. No, no. 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 No, no. 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 Están ahí, están ahí Hasta que no hagan saltar el coche por los dais y no pararán Bajaro, bajaro, bajaro Oh, se ha cargabaneco Cuidado con tu espalda Tranquilo Chico, yo voy a salir Vale Vamos a la Vamos a la sala Es que acabo de coer Ay, pico Vale 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 mucha rabia que la persona vaya a su bola sabes más que nada porque yo soy las que he tenido misiones acumuladas porque prefiero ir a hacer la que hacen los demás por no abandonar el grupo y yo a mí se me han acumulado un montón de tiempo ahora por eso ya cuando sale nueva lucid y fermia y senso ya me dice venga vamos a hacerla porque si no se me quedan siempre para el final porque prefiero ir a los demás a apoyar sí pero prefiero ir a apoyar a los demás una misma misión la intenta hacer en grupo como 800 veces al final y digo desistó qué es en las antenas de comunicación no lo tengo muy claro porque hay cerca y como unas antenas que he roto y no me tiene que ser quizá aquellos palos largos mete un vídeo en youtube ahora rapidito tienes un minuto en un minuto lo puedes ver rapidito y si ponía marcado ahí pero es que esto pertenece a los pisos picados no a ver antenas ¿dónde coño hay antenas aquí? a no ser que sea esta de aquí voy a destruir esta antena no lo sé si esto va a intentar aquí hay una antena ¿la destruyo? dale dale sí no no dale tú dale tú que a mí me la contarán igual también igual no es diaria si es de aria es de aria de aria seguro me parece que si dale dale esto de aquí arriba ¿no? dices si es que si no es esto el palo este te decía yo antes a ver pues no 0 de 2 me pone a ver no pues no me pone 0 de 2 a ver no se lo que a tino por cambio a ver aquí un tío a ver es un pájaro viaja a través de batteries portátiles aquí tengo una antena la rompo yo se lo ha contado a mi te tiro con la de aquí me la rompo yo vale rompela ahora la rompela no voy a poner una antena te ayuda en eco a no se que Buah, es que no tengo balas, loco Vale, toma por culo, maricón Vale Vale Pues aquí hay armas de todo tipo, eh, Neko No 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 Vale, voy para allá Uy, está ahí demasiado lejos Vamos a tomar la cabeza, me di con que te le hago un tip sin ir a la gente Ay, bien, bien Otro Hay uno por ahí, eh, pasos Ahí, está ahí Ya está, ya está, Neko, lo hemos conseguido Somos los mejores Vale, píale con las dos, la que te guste Ah, qué guay No, esa no me mola Ey, mira, aquí hay otras Mira, pillate esta dorada Tira uno Ah, que tú ya tenías Ah, no Yo tengo minis, hay que llevarlo a cabo No sé si pillar esto Es que esto muchas veces me da mejor, pero no se las ponen ya Voy a pillar esto Mira, ahí es otro grande Otro bien de esto ¿Eh qué? Otro bien No, pero no me cabe ya No me cabe No, no llevo ninguno Llevo las almas Llevo tres botiquines No, no tengo un sitio ¿Qué hago, tío? ¿Me lo llevo? Lo que tú veas mejor Si le vas a dar uso Que no te pase como a mí Que a veces cargo y cargo y cargo Y luego no llevo No uso nada de lo que llevo Mira, aquí me ha salido un potigrande Un ariete verde O sea, por favor, yo ya llevo lo que no me ha confesado Vamos con galla de marcado A mí me pasa igual Claro, yo hago igual también, eh. Sí, no, tampoco es. Lo que pasa es que el compañero mismo en este juego escasea. Yo creo que hay poca gente que me manda, mejor que vos lo han liberado. Yo creo que la experiencia que tengo cuando este juego hace varios años, yo creo que... Aquí no marca pero empieza tal, tienes tal, te quieres tal. Como por ejemplo, me pasa en este hombre al oficero. Y si no marca yo creo que porque no sabe. Pero empieza, oye aquí hay una no sé qué, ¿a quién tiene? ¿a quién necesita? O te ve que la vas a coger tú y te dice, no, 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 cogerá tú, cogerá tú. Pero hay quien pilla un arma y es en plan, ¿tú no tienes? Jódete. Eso pues también da rabia. Igual todos pecamos alguna vez eso también. Si, mejor que ya viene el punto, ¿no? Sí, mejor que ya viene el punto, ¿no? Voy arriba y voy con el lanzapersonos. Es que nunca me acuerdo del número 7, pues puedo buscar un nombre. No, no, pero realmente es lo que es. Creo que llego aquí. Sí. ¿Dónde estás? En el... He saltado también. Ah, vale. Tengo que correr. Ah, vale, vale, vale. Es que piensas se han quedado. Bueno. Sí, como me has dicho que saltabas, pues he encontrado un sitio y he saltado yo también. No. Sí, sí, sí. Un poche verde. Por favor, piga aquí arriba. No puedo, pío. No puedo, pío. No existe aquí arriba. ¿Vocitamos un...? Uff. No. No hay algo así. No hay nada. 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 Yo también le estoy dando, eh, Nico. Esperemos que no muera ¿Lo has rematado? No, no Es que no los veo Vale, lo he rematado Cuidado, eh Sí, sí, hijo ¿Ya ha salido? No lo veo Estoy disparando a la nada porque no lo veo Ah, vale Pues mírate por qué han dejado bastantes almas Mira que detrás de nada Eh, tiene otro, mire un equipo Hijo de puta Me matan Aquí están, eh Eh, coño, eh, eco Igual que lo tienes atrás, eh Es que te ha matado con la térmica de sable, tú Con la térmica del león de sable ese Del diente ese sable Mira, estaba escondido aquí el hijo de puta Qué listo ha sido Todavía no han arreglado el fallo ese, eh No, no, todavía no Este es el camino Yo creo que están haciendo como rojo No, no, todavía no No, todavía había fallos Y, bueno, trabaja mucho en el rey grande Creo que por dinero, ¿sabes? Y con esto pues... Igual que cuando trabaja muy grande No, todavía no hay que tener que hacer No, todavía no hay que hacer Que no hay que hacer Lo que tiene Es que no hay que hacer Es que es una gran habilidad Lo que hay No hay que hacer Pues se Con más dinero, ¿sabes? Entonces están invirtiendo menos dinero en mantenimiento y tal y cual para ganar más dinero Que puto a los jugadores, pues si, pero dirá el equipo o no, si es que somos millonarios Y fue un montón de gente a este juego, yo lo he marcado ahí, pues si quise Viaja a través de váteres portátiles o contenedores, ¿dónde hay un... Ay, ¿dónde era? Un váter portátil ¿Dónde hemos quedado antes? Sí, creo que había uno ¿Aquí? Pues, ¿te da tiempo a llegar ahí? No sé Vale Es un váter fuerte, por ahí y abajo Es que al final es eso lo que te digo, que al final son fallos pequeñitos Que tampoco te van a hacer que deje de jugar al juego, ¿sabes? O sea, te rompo un poco la experiencia del juego, pero tampoco es como para que deje de jugar al juego Entonces habrá dicho Epic, mira, la gente va a joder Así que tampoco puede ser grave o... Pero, pues bueno, pues sí, yo creo que no lo he marcado Yo creo que han visto la gente porque han cogido el centro de Epic Perdón, de Rockstab Con GTA, yo creo que es el mundo La GTA jugó para todo el mundo Y por... Incluso... Jugaba incluso con... Con gente que entra para acá Mira, el packa está mismo... Pues no debería viajar ¿Vienes a romper el Splash, grande? No, no, no Por eso... Y viene Ya veis ¿Qué? Que haces bien, que no se ha concluido en una ropa Te puedo dar ¿Qué hago limpieza hasta que llegue? ¿Has llegado? ¿Qué termina? ¿Te he usado en el video? ¡Ah! ¿Dónde? Sí, dos de dos Dónde... No lo dices Tienes Lo grande este lo llevas tú. No, lo llevas yo. Yo tengo minis, eh. Otro grande aquí. Los voy cogiendo yo, ¿vale? Tienes uno detrás. Tengo uno... He pillado uno así de panche. Tengo otro. ¿Dónde está el visto? Ahí te lo llevo. Qué cabrón. ¿Y pillamos esto? La grieta que ha dejado. ¡Corre, corre! Pues no sirve de nada. ¿Ahora? Sí. Por favor, que esté dentro junto a esto. Mira, justo, eh. Mira, otro tienes aquí. Yo creo que no puedo. ¿Tienes dos o tres? Tengo tres ya. Toma. No, no, que tengo tres. ¿Qué vos ves? Ah, vale, pues. Lo que yo conozco. Yo lo pego. Yo creo que arriba, eh. No, tenemos confianza acá en el que. No, tenemos confianza acá en el que. No lo pego. ¿Estás dentro del co? Sí, sí que arriba. ¿Tenés dentro del Zeppelin? Pues yo estoy aquí arriba, dentro del Zeppelin, ya Tengo el Zeppelin arriba de todo La parte más alta Más alta que no puede Ya, ya Están esperando a los dos, no sé cómo quieren A ver, el coche supongo que está, ¿no? Es el que has marcado, me interesa ¿Qué he marcado? Ah, sí Escúchame, ¿para cuánto será la comida? No, 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 no Claro, claro, claro Escúchame ¿Ves? Todo lo hago Oye, escúchame, que a lo mejor se ha metido con ellos y tú no lo sabes Está aquí el dientes de sable este Me cago en la puta, Echo Echo Me he caído, me he caído Me he caído, me he caído Abajo del todo, ¿te refieres a qué arriba? Estoy, sí, aquí Abajo Abajo Sí Abajo, abajo del todo, estoy aquí sofitado En lo que antes era una ruisería Y ahí tiene Wall-E, no te has quedado No, me he caído yo peleándome con el dientes de sable Te puedes curar bien al cien por cien Con todo Eh, sí, tengo tres botiquinis de tres potis Vale, pequeños quinis No, 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 tengo, no Mira, se me ha quedado el escudo Están bajando Están bajando Están bajando ¿Dónde estás? No, no, no Se me ha caído Se me ha caído Se me ha caído Se me ha caído No, no, no No, no Tengo tres ya No, porque como me he caído Me ha mantenido el escudo Sí O sea, si tú te caes Que no es que te hayan matado Te queda el escudo entero Anda, mira Un revólver en morado Nunca la había visto Oh, este arma me gusta En eco Espera Eh, bueno Yo me voy volando Me estoy arriba Y me voy en el lanzamiento Vale, vale, vale ¿Dónde hay uno? Aquí hay una grieta Me voy en la grieta Ay, se me va Se me fue Uy Oh, en eco Todo lo que hay aquí Tú no estás aquí Sí, por ver Márcame algo bonito Igual Igual Mira Una dorada Otra dorada Muchos de estos Unos de estos Y balas Muchas balas Yo creo Que sí que te merecía la pena Qué rápido, ¿no? Qué rápido te he convencido Cuando me paro aquí Lo que tarde es llegar Y 15 minutos Ahí tiene un puto grande Estamos Estamos en partida Y estamos intentando Sobrevivir a la tormenta Así ¿Verdad? Yo digo No sé si me habrá salido bien Pero bueno, lo he intentado Jajaja Eh, que tú está ahí ¿De qué tal no te hagas un Jajaja Aquí a partir de abajo ¿Qué hablas en el medio? Bueno, me voy a meter un botiquín Porque me van a Encebollar Esto lo hago Padido Padido Sí Lo que tiene es el ojo Y lo que hace Uy, aquí hay mucho Otro potis Sí, ¿será por potis? Se están andando por allí Sí No 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 Hijo de puta Encima saltan Casi, casi, casi Casi, casi Mierda Quieta, quieta, quieta ¿Por qué? No sé, porque con estas cosas Esto es un robo más normal No cuenta No muere igual, yo que sé Me resté igual tiempo Mierda, ayúdame Venga, va ¿Y ahora por qué nos dispara a estas gilipollas? A ver Ah, no, no tengo prisa Ayer no fuimos y ni mire Le dijo lo que había en la tienda Si espera el día siguiente Creo que lo ha puesto en el grupo O me lo dijo por privada No me acuerdo Chau, chau, chau ¡Gracias! ¡Gracias! Ah, pues sí Para quitarnos ya de la 1 a todos, ¿sí? Quizá un fuente a las 2 Y tengo que tomar ya de la misma Y a ver, sin ti ya no tiene Pero creo que no lo hacen únicamente Para esto, para que el sector le voy a conectar Estoy jugando ¡Claro! Estoy de las 2, otra cosa un lunes Otra cosa un miércoles, otra cosa un viernes Ya, claro Eneko, llevo 286 Peces pescados Estas empezando ¡Que va! Llevo ya por la delito número 15 O por ahí Va, vamos a saber A que entra esta mujer, ¿no? Total, no tenemos ni Ni esto ni nada No tenemos corona ni nada, entonces da igual Vamos a tener ahí esperando Nos estamos saliendo por TV, pero que sepas Que hemos ganado a un montón de gente Y estás haciendo esto, tío O sea, estás haciendo por TV Me da puta envidia iris con esa skin ¿Por qué? Este es el del equipo El del hotel de la risa Sí, sí, me lo estuve mirando a ver si lo pillo tía Porque está a tope de guapa A ver Es súper bonita Espera el momento que está llamando a mi novia al hotel de Londres Vamos dando de mientras Y ahora vuelvo ¿Esto en Londres tu novia? No, que está llamando al hotel de Londres Ah, vale, a la serie que tiene ahí Que se van a Londres, ¿no te acuerdas? Para el concierto No, no, no No me da cuenta de eso Ay, en Echo no te enteras, eh, de nada ¿Cuántas cosas de quién es? De... ay... de... ay... No sé qué lesbians Coño, ¿cómo se llamaba? Love in Lesbian Eso, que son catalanes Son bastante famosas Sí A esta mujer le gusta y se lo regaló a la novia Hostia, la figura que estoy haciendo tiene una teta más gorda que la otra Pero considerablemente, eh ¿Cuál? La figura que estoy haciendo, que estoy haciendo... La figura de arcilla tiene una teta bastante más grande que la otra Y da un poco de miedo con esa cara, pero bueno Igual la tiene un problema, porque tiene una teta más grande que la otra Si, pobre, que es amorfa Sin más Lo puedes arreglar, eh Pon por ejemplo... Si, le pongo un poquito más de arcilla y ya está Si, una persona rarita Esa no No, pues bueno El primer... El más negro se la tiró a la izquierda No, ya está Ya está, la arregla Pues... Me suspende un examen A mí ya pasamos de ahí en unos años ... Cause tanto tiempo y me dice hace ya un parche más gente me dijo, te voy a hacer el examen que tal lo repites y yo, vamos a ver chaval o sea, me dices que me das por aprobado y ahora me dices, no, repítelo a ver, que lo juicio es que lo lo juicio es que lo repitas realmente pero me había dicho que me das por aprobado vamos a ver, decidete pero dimelo, sabes, me dice que sea la prueba tiene una prueba claro me dijo no, me dice voy a dar meta, no, me dice no no imposed No, 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 no. No, 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 no. Es como en plan, ¿quieres bipolar o qué de problema tienes? ¿Un ser humano? No, no, no. ¿Hay muchos aquí? ¿Me va a ir cargando aquí el amigo? ¡Ah, encima me dispara otra aquí! ¿Pero eso qué es? Es que hay los equipos matándose ahí, ¿eh? Yo aquí en medio del sarao. ¿Y eso petando? ¡Oh, me disparan! Ya me han matado. ¿Aquesto es un cañón? Sí, ¿dónde marcaste tú? ¿Ah? ¿Ah? Hoy estoy desorientada, ¿eh? ¿No marco a nadie allí? ¿Y por qué he llegado yo ahí? Joder, le me acabo. Voy a ir. Mucho no, eh, que lo redujeron. Mucho no, eh, que lo redujeron. No sé. Sí, ha sido, no sé, ha sido un cañón. Se hace tensión, a ver, pronto. ¿Qué ando es común? No se hace los dos perfectos ahora. ¡Adelante! ¡Adelante! ¡Daleante! ¡Daleante! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Ay tengo, tengo. Ya voy a partir Vale No tengo ni idea Es que anda un poco perdida la mujer Como está silenciada Sí, mis fichas han recopido 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 Joder Hay más gente en la sala Que se sepa, ¿no? Estaba sacando Sí, mis fichas han recopido Y tu fichas, ¿dónde está? No me acuerdo dónde estaba yo ¿Dónde están? Sí, mis fichas han recopido Por puta Vale, te comento Iris lleva una pistola Un fusil de cazador Y un fusil de caza Y lleva también un botil Un botil grande Bueno, y ahora también lleva curación normal Iris, si me está escuchando a Iris Papilu lleva Su fusil azul Escopeta con ocho balas Otro cartucho Automática Y fusil con veinticinco balas Fusil de combate Ah, ya sé lo que hay que ir a la vez Voy a irregular Ah, esta es la asaltadora Esta tan larga es la asaltadora Sí, la larga Oh Oh, mamma mía Sí, hombre Que mierda Yo ya he muerto Es que han ido súper rápido, claro Porque iban dos Bueno, tengo una pistola Y con un fusil Y las de esas novedades Y las de esas novedades Y las de esas novedades Ahí tenemos esta la misteria Una Qué 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 Pues es que ahora como esto... Acá no se distingue. Tú no puedes marcar, ¿no? Capiru, tu lugar, ¿no? No puedes marcar, no puedes acercar, ¿no? ¿Dónde yo estoy muerta? Sí, no puedes acercar. No, entonces, no. Ahora estoy en la opción de esta actividad, para juntarnos y estirar. Y ya marca me saco. Es que no lo sé. No se puede dar a donde se va. A ver, diría que tú estás aquí. Pero no lo sé, claro. ¿Aquí? La marca azul es esa, parte azul. Pero no lo noto, claro. Y va a sacarme a mí. No hay una... Mi ficha está ahí delante de ella. Entonces es aquí. A 240, pero tienes una ahí corriendo. Iris, ten cuidado. Están saltando ahí como las cabras. Están saltando ahí como las cabras. Y tienes 10 solo, ¿eh? La curación. Y quitarse antes. Y si no, reiniciando a ti, ya está, tío. No te la juegues, no seas boba. Igual puedes ir, eh. Igual puedes ir, eh. Sí, pero la he quitado de dos en dos, tío. Sí, pero la he quitado de dos en dos, tío. No, no. No, no. No, no. Mira, ahí tienes un botequín. Botequín. Vale. Vale. Marco, eh. No puedes ir. No hay línea. Ah... Igual aquí. Ahí está justo en la línea. Sí, nota que es fuera aquí. Te vas a esperar un rato en llegar. Lo más cercano, es... Y el centro, ahí igual, igual, eh. Ahí sí, ya. Ahí sí, ya. Ahora es una pregunta de sacar hoy la de... Acabar rápido con el hito del Ryu y la gente en la Fononeta, seguro. No, 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 no. Sí, solo pita. 49, 44. Y pita. 140, 140. Y una grieta. Y el loot, y luego la grieta, ¿no? A ver tienes curación por ahí... Es que le quedan 6. Vale, vete... Uy, qué lagazo. Ahí hay varios ahí asaltando, ¿lo ves? Ya agachada, si no, si puedes. ¿Qué haces? No te pongas nerviosa. Uy, qué pena ahí tienes un... Ay, pero soy... Es verdad. Coge... Si te sirvas y curate. Podrías contratar al Jonesy ese. Porque... Me parece que ese... Yo ese siempre lo contrato. Uy, se te están liando un poco las... Las teclas, tía. Ahí... Dentro de la hierba tienes poti. Ah, si lo contratas, se despistarás al enemigo. Y mira, encima trae un poti. Y yo tienes otro poti ahí abajo, ¿eh? Los hierbajos. ¿Ves? De puta madre. A la derecha. Tienes otro poti ahí abajo. Tienes otro poti ahí. Aunque no mucho, pero... Ay, 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 ay. A la derecha de la grieta. En el seto. Dentro del seto. En ese seto. Ves que... Ayudillo. Vete ya, vete ya. No tienes curación de cuerda, ¿eh? No tienes curación de acuerdo. Ahí tienes la grieta, tía. Uli. A ver. Que se vea bien el mapa. Ah, están ahí arriba. Míralo, míralo. Están ahí arriba. Se están curando, ¿no ves? Tienen un tanque abriado. Uli, naranja también. Están ahí arriba, ¿no ves? Arriba del tanque, justo. Uli, mierda. Uli, mierda. Hostia, había uno aquí en los armazuchos, eso. Mierda, mierda, mierda. Sí, pero cuidado que... Le han prendido fuego a eso. Te va a quemar el chichi. Oh, qué pena, tío. Te va a quedado de puta madre, oye. Ay, que tiene un dragoncito. Mira. Es muy bien, que es el de la sala. Imagino que sí. Sí, sala. Te va a sacar más ratitas. Yo sí, me supongo que entrará ahora este... Miqueas me ha dicho que hacía pis y entraba. Alixa, lote de taquilla de Alixa. Anda, ¿y esto? Anda, ¿y esto? ¿Qué es esto? Mierda. Toma que te haces esto. No entiendo mucho el lote este. No entiendo mucho el lote este. Mira, Eko, ¿te acuerdas que antes habían dicho? Nos ha salido un moscardón. Ahora han puesto al avispa. Sí, me he visto por ahí arriba. ¿Avispa o sea? Madre mía. Adiós. 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 y 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 Sincronización Andrea Oroz 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 te ha vuelto muy viejo ahora o que? osea te lo juro osea esta vez que cambiaba de color? eh? el anuncio que era no se que todo cambia de color poli click? ay no se de que me daban las palabras que tu has dicho? cambia de color como un gesto y me acordé de un anuncio que era de un juguete que era no se que y decía no se cuantos cambia de color guay yo que se han salido tantos juguetes que hacían eso estos son muy muertos? eh no pero no revueltos uuuh y es una escopeta? uuh escuchame y es una escopeta? eso es una ametralladora es un lujo y es la que mola un monton eh? aqui hay uno de tu pandilla matado esta muerto la escopeta tira hasta cien balas de golpe eh? sin recargar no es una escopeta es una ametralladora ligera perdón es una ametralladora se me traba la lengua se me traba la lengua pero aqui atrás estaba uno disparando escorpelazos ya ya no se lo pienso no se lo pienso no se lo pienso o mucho amor raguetón ah no es me estan pegando a iris los bots iris ya te has metido por los bots iris tienes uno ahi cuidado hay una 10 de verte hay una 10 de verte venga eh espérate que estoy intentando matar uno que esta que esta en eco aquí esta en eco en el skin del autónomo verdad? si esta atropellando gente que es pobres deальная jajajajajajaj quaal tonto que raro no? juja paul tonto o al final que es una dieta no? vale toma mira la que es? no llamo eh no llamo no llamo no llamo sí no llamo eh donde coño estas? seneko? a ver no me vuelva a volver loca eh, ahi cambiando la direccion bueno y las bragas de mafalda ojo mafalda esta loca ya se pone en serio eh no hay testimonios no que aseguran que yo braga tenia el chocho fresco hombre era una revolucionaria para la época osea si si totalmente por eso estas si esposa hoy eh tu ¿yo? si mola me estaba curando el problema de discapaculación has sido tu si eh iris ahora porque porque esta no esta si algo asi esta en huevo y me voy a quitar pues porque he entrado yo y ya no me quiere y me odia a muerte no no se lleva rato asi silenciada era asquerosa ah que rosa esta discutiendo por el por el tema del viaje que si con la bueno estaba la novia al telefono osea osea se va de viaje y discute con la novia porque se va de viaje nooo ah que tiene un problema con el tema del viaje con no se si es el hotel no se alguien tiene un problema con el viaje hoy va hoy va la tormenta y yo aqui jugando tan amablemente y yo aqui estoy yo aqui he llegado mas que era y esta super lejos en eco yo que tu la usaria acabo de ver lo que hay y y y por que no cambias a negra maricón hoy que cerda y 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 muerto muerto y 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 6 del puente para la monta ahora la no digas eso que yo soy de una que va a decir el otro lado está cruzando está cruzando en la puta aquí aquí dos contra uno que ya podéis ya qué fuerte me ha matado pensando si quedan en esta puta Está oco papi, está oco Fue horrible, el disco es horrible ¿Qué te pones? ¡Suscríbete al canal! Acabo de averiguar una cosa ¡Ay Dios! Cuéntanos Mira Mira el grupo Mira el grupo Mira, por ejemplo En el stick que has mandado tú ¿Puedes reaccionar al comentario? ¿Cómo? ¡Ah! Eso no te lo voy a decir Adivinando tú Vale Esto lo hago Para divertirme Está aquí en Marque, por favor Vale Eko, eso es de antes No te has enterado de nada Lo que te he leído antes Iris estaba diciendo Leete el chat del juego Porque nos estaba diciendo Que cuando ella bailaba Era para decirnos Que nos estaba escuchando Ah, vale Mira, entre yo que voy desorientada Y tú que no te enteras Vamos a apañamos O sea, que tú has llegado Lo hemos hecho A Iris No se ha escuchado No, vale Nos ha escuchado en todo Sí Ya lo voy a hacer Para divertirme Tanto ha tardado ¿En serio? Tanto es lo que tengo que tardar Ha tardado un montón, chaval Bueno, no me da igual Vamos a hacerlo Suspendido Suspendido Nosotros se ve que era un ensamble Pues ahora no te has enterado Y me sale sorpresa ¿Ves? Sorpresa ¿Te lo ha probado? Con los pelos Bueno, me vale Ya me están disparando Que me cago en su puto madre Es que El chapulín me ha gustado Yo creo Pues le van a comer la polla El chapulín todos En fila Ala, venga Bueno, vale A ver A ver A ver A ver ¿Le vas a disparar? Si le vas a disparar Vale Si lo dispara Vas a la escuela Cuidado Cuidado Qué inteligente ¿Verdad que sí? Si es que ¿Y quién dijo que yo sabía? A ver Nadie Es que ¿para qué te puedes hacer algo que no sabes entonces? Ay Es divertido hacer el mal Bueno, sí Bueno, sí Sí, sí Sigue la alcance Creo Sí, la alcance Sí, la alcance Bueno, sí, estoy un poco atras en Nadia Porque estaba buscando cómo hacer lo de él Ay, madre mía ¿Qué haces? Estaba buscando ¿Qué pasa? ¿Qué le has mirado? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? O más entretido decir Buah, voy a probar Comercial Qué cofón Maricón ¿Ya? 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 Tengo así Ahí va ¿Qué me dispara? ¿Qué es un gordo mal? Me dispara Oye Otro chapulín me está disparando Me caen mal los chapulines Que lo sepas Vaya Ya te digo Entonces te quedo mal Uy Maricón Encima nunca mejor dicho Porque hay como una mariquita mala Escuchame Es que no es maricón El chapulín colorado Bueno, pero va a ver si es mariquita No es una mariquita ¿Y qué coño es? Si tiene pilulitos ahí Un chapulín ¿Y qué coño es un chapulín? Pues ya lo buscas tú Con tus cosas ¿Con mis cosas? ¿Qué cosas? Pues no sé Tus manitas Tus ojos Tu inteligencia Que no me dispare Tu inteligencia Tus manitas Hombre, ha vuelto Algo no Algo no Era posible que me contigo Simplemente Simplemente que bueno Hemos decidido coger Un atalillo Más barato Porque Esto no da carajo ¿Zona? ¿Eh? ¿Por qué zonas? ¿Por qué zona es, amor? ¿Qué historia? Claro, es que ahí te va a costar bastante Pues nos ha costado nada Si es que lo vamos a usar Simplemente para dormir Porque No podría Gastarse un poco Más de Ya, por eso La cosa es que Si te lo vamos a usar para dormir Y te da un poco igual Así Tu vida Te recomiendo Un poquito de apoyo Un poquito de apoyo, por favor Gracias Un albergue Yo es un albergue Todavía Si No me veo yo capacitada No, es que hay Hay gente que no conozca Hay muy buenos albergues A muy buen precio Y están mucho mejor que hoteles Lo único de eso Que igual comparte esa habitación Con diez personas más Claro Pero en comodidad A mí no me llaméis, por favor Hacen esas cosas Bueno, a ver Es como cuando haces el camino Cuando haces el camino de Santiago Donde duermes Duermes gratis Pero compartes la habitación No me vas a ver Hacer el camino de Santiago Pues yo lo voy a hacer El camino de Santiago Si que me llamaría la atención Hacerlo ¿Que ya lo has hecho? Hay gente que ha hablado el mismo idioma Yo, si Hola Hay gente que ha hablado el mismo idioma Entonces Que eso La cosa cambia Que el agazo Se está dando el jornal hoy Ya ves Voy a coger estas balas Ay Hola Me hice Doscientos kilómetros En siete días Andando Esto lo hice ¿Que haces? ¿Salvando a tu compañero? Ay Y la verdad es que estaba Le hice en agosto Estaba chulo La verdad es que sí Que el camino de Santiago Me molaría Porque además Aquí hay un mamarracho Es gente que ofrece su casa Casi Dos mamarrachos Que el agazo Me está pegando El Fortnite No se me abren las Cajas de munición No entiendo Ah, que tú no eres tú Perdón Se me ha rompido la chisma ¿Que me escucháis? ¿Que me escucháis? Sí, pero igual No te contestan Porque te ignoran A mí me lo hacen ¿Se os laguea el juego? Mucho No Pues a mí un montón No me deja abrir Míralo No me deja abrir Cajas de munición A mí me has conido Es que fue otro motivo Se me ha pegado Es jirajaja Qué padre Ahí va la Talla Ven aquí Zorra Ven aquí Zorra Zorra Voy a dejar tu palacio Por puta Bueno, claro Esto lo hago Para divertirme Yo te digo de Londres Es por eso, porque yo he ido a hoteles He ido del hostel Y El hostel, bueno, lo tienes que usar para Después ducharte Después de darte la paliza caminando Y dormir Nada, pero hemos mirado un hostalillo Ah, sí La verdad es que, a ver, tranquilidad del hotel Y que puedes dejar las cosas en la habitación Que no pasa nada también Y es que cuando fui de hostel Fui con una mochila con tres mudas de ropa En plan, es que fui con unos colegas Y fuimos a cuatro días Es que Londres me gusta mucho Bueno, me lo usé en memoria Prácticamente Vamos al 24 y no volvemos a Londres Desde Madrid No, el 26 nos volvemos desde Londres No, pero Entiendo Claro, entiendo que no vas a venir a Madrid para volver Sale desde Madrid Desde la T1 ¿Con Riener? ¿Con Riener? Sí, correcto O sea que acabas en estantes En estantes, sí Quiero decir ¿No? Tienes un autobús Que vale Por favor me sabía rara Pues es esta Haciendo tu vaso Tienes un autobús Que te lleva al centro de Londres Que creo que vale 11 euros No, no Yo estaba usando ese, cariño No me oí La tormenta, ¿eh, babies? ¿Dónde está Camper? Camper, no Camper ya está casi en la círculo Voy, llego, voy Sí Y dice Ves a salvarla Vamos a rescatarla Yo sigo caminando No sé si no habí de Ryanair Pero bueno Agotado Juan Rianer Así que A ver qué tal Eh, lo que te decía ¿Me escuchas? Sí, te escucho Tienes un autobús Que sale cada 45 minutos Sí, sí, no Mi novia estaba Mi novia ama a Londres O sea, que sabe moverse Vale Yo me bajo ya A la círculo Por puta te pasa Ojo Y poco le pasa, ¿eh? Por ser así de puta Me escuchan de explosión esto al puta Me mata aquí detrás Me mata, me mata Hijos de puta Voy a intentarlo Me ha rematado ahora Me ha rematado ahora mi vestido de verde ¿Cuántos eran? Dos ¿Seguro que eran dos? Supongo Puta Eh, pues Te cuento Cuento tres, ¿eh? La verdad está asegurada Pues Camero, ¿cuándo vamos a Londres? Hoy no Yo tengo un amigo en Londres Yo ya tengo un amigo en Londres Yo tengo un amigo en Londres, cierto Yo tengo un amigo, tengo un tesoro Vive con el novio Pero siempre me dice Vete cuando quieras Tendríamos hospedaje Que vive con el novio Con lo cual es Gay No me digas Espérate, yo voy a hacer un croquis A ver si me salen esos cálculos Pues Mr. Málaga Mr. Málaga Sí, yo sé a tu porno ¿A tu porno? Mr. Málaga Mr. Málaga normal Por lo mismo conoce a mi cuñado O Mr. Málaga homosexual Mr. Málaga No sé yo Mi cuñado está en el mundo del porn Está sobre todo en Olimfans Los mismos se conocen No, pero este no hace Olimfans Si te hace películas forno ¿Películas forno a lo hardcore, no? No, no Lo llaman Hace ¿Cómo se llama? Esto que hacen como shows Y pollan ahí en directo Tiran sitios y todo Está más loco que las horas Vale, pues ahí no vamos, eh No, yo no quiero ver como fornica Que ya, escúchame Que ya alguna vez me ha mandado Un trozo de vídeo Y me dice Mira que bien que salgo Que bien muevo el culo yo, maricón No me mandes a mí estas cosas Me dice Igual te enseño Cosas Y yo Si muevo el culo Es el que está detrás O sea, muy bien No siempre Vale Dice que le gusta ser versátil Adiós a la sorpresa Ahí sí Bueno, aunque nos dejen una camita para dormir Y no quitamos nada raro No, están casi siempre curando Bueno, y si cura lo de lo que es, pues mira No, coño, pero también tiene otro trabajo Coño No solamente hace Un porno nomás vive Ah, ese es el chico que está haciendo lo de cirugía o algo así Sí, sí Sí, la estética ¿Ves? ¿Ves cómo de eso me acuerdo las cosas? Pues vamos a la fortaleza Ahora que va a haber nada Que no hemos ido hoy a matar a uno Nos echará de menos El Miquel Que te lo dije Bueno, y te mando un audio Para hablar contigo No sé Pues yo a principios de junio Tengo vacaciones ¿Puedes pasar el punto amarillo? Sí ¿Si quieres que vayamos tres días? Yo en junio me voy a deprimir ¿Por qué? Porque me hago mayor Va Pues por eso Mira, nos vamos a Londres A celebrar tu cumple Qué tristeza Va, pues molaría juntarnos todos en Londres En plan, Luz y... Mierda de perro No es un perro Se me ha caído el móvil y se ha asustado Mierda de perro Vamos, que tienes un perro guardián que te cagas Sí, un perro guardiánísimo Mierda de perro Te voy a vender el lunes Y me voy a comprar un pastor alemán Además Y de vuelta a Londres Se puede pasar una skin de Fortnite Si lo estamos muy bien Ay... Y como ya no hay COVID y no tienes que llevar nada Estamos de puta madre ¿Ayer no hay COVID? A ver, sí, hay COVID Pero no te piden nada Para entrar En Londres no están pidiendo nada para entrar Aunque sí, bueno Sí es preferible que cada uno lleve sus vacunas Por lo que puede comer Claro, lógicamente Yo ya estoy vacunado Y lo he pasado y todo Así que puta madre A ver, una 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 Tiene que haber puesto de los primeros Porque al estar con mi madre Que es paciente de alto riesgo Me tocaba Pero resulta que Me dieron la fecha Y no, no Me dieron fecha Y yo ya me dije Oye Yo tenía el centro médico A tres kilómetros Y estaba diluviando Y yo a tres días en cama Con una puta migraña Que me moría Y le dije No me puedes cambiar la fecha Dijo Si no vienes hoy No sé cuándo te voy a poder dar Cita a través Es que también tú Es que te digo A ver, escúchame A mí me dio miedo O sea Tú sabes toda la mierda Que me tuve yo que meter Con la migraña Yo hago tres días pinchándome De seguido Y digo Yo no me fiero Que me pinchen a la otra Tío, tampoco Cuanto tal Que no me la puse en ese momento Y luego Pues me tocó hacer Ahí en la salera Dos veces Para poder pincharme Y no tuve suerte Y al final Tuve que ir a la O A la ¿Cómo se llama? A la Al hospital Al hospital directamente Que hicieron eso De puertas abiertas Y vacunarme Pues eso es la segunda Sí La primera Y la segunda La segunda Nada Ya me llamó La enfermera Y me dio cita Directamente Me dijo Te puse Este es el de la vacuna Y me dijo Pues te doy cita Ya para aportar De una Y digo Sí, sí, dame Además Además me pillo justo Cuando tú Para entrar En cualquier sitio Tenías que enseñar El carnet de vacunación ¿Sabes? Sí Era en plan Sí, por favor No puedes entrar A ningún lado Ahí está ¿Dónde está alguna? Mi madre no lleva ninguna Pues tu madre Al ser de riesgo No lleva ninguna Ahora cuando te vacunen Estaremos en nueve ¿Tiene? En otra pandemia Yo No, pero mi madre No lleva ninguno Pero porque No se atreven tampoco A bajarla Ah, vale Va a ser uno contante Ojo Escúchame Gunnar ¿Lo habéis matado ya? Yo no Me acabo de tirar Es que no lo veo Y viene la tormenta Eh, ¿Has pasado Te hago aquello? ¿Sabes qué? Esto Si está Se supone que lo veremos Por el radar ¿Es aquel? Puede ser aquel Sí Pero no se sale Pues ya te lo llevo yo No, no El sonido es uno De esos normales Ya me he desorientado Maricón ¿Dónde estoy? ¿Dónde está? ¿Te levanta la olla? Pues es tan fácil Como ir a verla Eso iba a hacer Para estar expiendo balas Ay, que me he perdido Maricón ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? la cámara para arriba y a la azadera o para hacia abajo para aquí que está esto para reírse yo fuera ya claro sales por abajo en vez de tirar para arriba sales por abajo y hay una salida que tienen iris tú has visto la de doctor de stein no, todavía no para que no volvamos de Londres no creo que pueda verla puedes ir a Londres a verla podemos ir a Londres a verla pero yo sinceramente hay cosas más importantes que verlos de stein ya, coño a tan pocos días que vamos a ver ya habrá tiempo de a ver, un día entero tienes que pasar en el museo británico o sea una mañana entera yo es que voy te lo voy en plan en plan a la ventana que nos apetezca por lo menos un día cuando vas abajo no sé si quieres hacer otra cosa es que cuando vas a pocos días no puedes hacer muchos planes tampoco claro no, pues te lo puedes montar bien es un poco en plan desconectar y punto efectivamente desconectar, estar en Londres y ya cuando podamos volvemos y volvemos a la antigua no, a ver con tres días lo ves bastante guay me hace corto, hombre que no, una mañana es del museo británico y esa tarde de ese día todo el río no, el museo británico y luego sale de ahí que se supone que es para desconectar y acaba muertísima cuando llega otra vez para acá la cosa es que se quede con ganas de volver no que se le haga todo un tirón, no sé vale, pues la regalada ah, no, es una repitiera no, no, que luego me pegáis que fuerte claro, porque si ias pegar a alguien de tu mismo nivel no, no, no estoy entendiendo no, no estoy entendiendo que mal madre mía ostia, aquí hay un pavo parece un pavo? un pavo? un pavo? un pavo? un pavo otro? un pavo? 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 un pavo si va por mi y luego soy la que cobra la pavita ahora jajajaja me lloro esta salta de aqui no se hace ahora no te dispares que los estaba rodeando venga va da la cara marica y mira es que me va a matar a mi es que me cago en este punto es que para que te pones que es canal riesgo chapulín chapulín esto es nuevo ves esto es nuevo el ataque que acabo de tirar has tirado tu? si para intentar salvarte pues no ha servido de nada nos ha matado te has disparado cuando no debias disparar y yo que se no vayas solo no vayas solo nico estar me nego tengo en manos pampanas nico 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 que no, eso lo puedes coger con el autobús al final te he hecho caso Elix empezaba a ver la serie de Elix a mi es que me encanta el rey que es la copia de la inglesa la novia de la novia de la actriz como se llama? la celdaia? la celdaia, eso como se llama? euforia? euforia no tiene nada que ver con eso el rey va ademas del primero de que a ver, va todo el día con fin de drogas fin de drogas y de un asesinato euforia no euforia no tu tambien necesitas una paguita yo necesito unas buenas pastillitas siiii por la vida pero si me arreanimario algo bueno pero esperate a que se vuelva a empezar a reanimarles claro, pincha te la tuvo tuuuu madre mia esto es por lo que me gusta construir ah la de nico tan deja mas seco que la mohama no voy a poner un vaso de coca cola que? pues ves, ves aprovecha esa musica funky no se me ha salido lo mas adorable lo mas adorable es musica funky no 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 se y mañana vuelvo a cerrar matadme ya y dejadme sufrir por favor ay se me ha salido yo creo que si voy al medico le digo hola soy Miki Ascufia mírame yo creo que me dan una paguita ya con la cara sin normal que llevo y vaya tela cuando quieras EKP que quieres? no te sientas presionada no? por darle al listo que quieres manico le he dado la primera no te odreis ni tu vaya morritos violetas no te odreis ni tu no te odreis ni tu ni tu Por cierto, Cape 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 Tierra llamando a Cape ¿Me escucháis? Sí, yo te escucho Vale, sale Es lo que te espera Cape, ¿me oyes? Cape, puta A lo mejor se ha amorteado Porque estoy escuchando Pues otra vez, a matar al puto Gunnar Que tal vez, a matar al puto Que tal vez, a matar al puto No, 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 no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no.